Buenas noches, Marco. Comenzamos en la comuna de Santiago Centro, donde se produjo esta situación en horas de esta tarde, a eso de las 6 de la tarde, esta riña. Ponga atención a este video de cámara de seguridad, porque se muestra la acción que terminó con la vida de este joven de 25 años. Una situación ocurrida, como yo les comentaba, a eso de las 6 de la tarde, en la intersección de la calle General Maquena, con Rosas, hechos donde terminaron con la vida de este joven de 25 años de nacionalidad venezolana. Una situación que está siendo investigada por parte de la Policía de Investigaciones, junto con la Brigada de Homicidios, pues también el autor de esta mortal estocada que terminó con la vida de este joven se dio a la fuga. Esas son imágenes que fueron grabadas por los vecinos del lugar, que muestran también la acción de este sujeto. Una situación compleja ocurría durante horas de esta tarde, que terminó con la vida de este joven. La investigación ahora está en dar con el paradero de este sujeto, quien habría iniciado esta riña con este joven, que terminó con la vida. Esa es la cámara de seguridad del momento preciso donde estos dos jóvenes se enfrentan, cuando posteriormente este joven de 25 años cae posteriormente en la vía pública y es trasladado por vecinos del lugar hasta un recinto de salud pública para poder ser atendido el lugar en el que falleció posteriormente. Tenemos declaraciones por parte de la Policía de Investigaciones que escuchamos a continuación. Pasadas las 18.40 horas, en circunstancias que un joven de nacionalidad venezolana de 25 años de edad llega hasta la afuera de este edificio en calle San Martín número 870. Por causa que se investigan, este muchacho sostiene una fuerte discusión con otro joven que está a la afuera de este edificio. Y esta discusión pasa a agresiones mutuas, en donde la víctima lamentablemente recibe una herida toráxica por una arma cortante en la región precordial y es auxiliado por vecinos quienes lo trasladan hasta el sector cercano a una posta, en donde lamentablemente ingresa fallecido.